Prepara estos burritos de pollo y queso, solo tienes que mezclar, rellenar y tostar. Selecciona las hojas de espinaca y albahaca, lávalas y procede a picarlas. Coloca las verduras junto con un poco de agua en una olla pequeña. Espera hasta que el agua yerba y apaga la estufa. Pon las verduras en un plato y deja enfriar. Ahora, prepara los calabacines o zapallitos italianos. Corta los calabacines en rodajas. Precalienta una sartén y vierte aceite de oliva. Coloca los calabacines en la sartén y ásalos. No tomará mucho tiempo. Es hora de realizar los burritos de pollo y queso. En un tazón, mezcla la pasta de tomates, la salsa pesto, el pollo desmenuzado, queso parmesano rallado y ajo. Combina muy bien. Agrega la mitad de la mezcla en el medio de una tortilla. Pon las albahacas, las aceitunas que es opcional, los calabacines asados, las espinacas y el queso mozzarella. Envuelve la mezcla con la tortilla. Tosta los burritos en una sartén durante 2 a 3 minutos por cada lado o hasta. Que estén bien dorados. Corta el burrito por el medio o comelo como más te guste. Enfría y disfruta. ¡Gracias!